¿Por qué se lo clausuran a usted? Por nalentir facturen, eso es por cinco pesos. Cinco pesos nada más. Nada más, eso es, así es la indigencia. Nada más poder decir gracias. Sí, se está dando cumplimiento a la clausura de este establecimiento. De la señora Basilia Avelos. Lo que pasa es, por no emisión de factura. Ya, como ustedes saben que siempre impuestos nacionales, como a veces no podemos hacer todo, digamos, por lo que somos todos los funcionarios acá. Pero todo lo que está en nuestras manos hacemos para dar cumplimiento, ¿no? Y, este, cumplir, ¿no? Con la resolución, ya con el procedimiento, como es su función. Bueno, ¿qué le puedo decir a las demás personas que permitan factura? Que, por toda la compra que hagan, exijan su factura, ¿ya? Porque a veces la tienda siempre, siempre espera que la persona le pida factura. ¿El cliente tienen que pedir o ya no más tienen que darle? No, el dueño de la tienda es su obligación de emitir la factura. ¿Ya? Eso. ¿Desde cuántos bolivianos pueden emitir factura? Desde los cinco bolivianos ya tienen que exigir su factura. Desde los cinco bolivianos. El dueño. Ya, y aparte, hay un beneficio, ¿no? Lo de la factura de la felicidad. Ya. Ya, que toda persona que pida factura va automáticamente al sorteo de la factura de la felicidad y hay premios. Simplemente por exigir su factura, ya es... ¿Cuánto tiempo va a estar facturado? Es su segunda vez, doce días va a estar. Doce días. Doce días. Sí, también, ¿no? Por el mismo motivo, ¿no? Por no emisión de factura, se procede a lo que corresponde, ¿no? A la clausura. ¿Ustedes controlan el tema de emisión de factura? Sí, a veces tenemos programación, este, para hacer controles, ¿no? Control de todos los lugares. Ahí, a veces, toca comercio general, a veces le toca, digamos, a las agencias de viajes, a veces le toca a los almacenes, a veces a farmacias y así. Bueno, ¿y cómo andas con las otras oficinas de acá, de la terminal? Sí, este... Cuando se ha venido, la verdad, se ha pillado que están cumpliendo, ¿no? Porque la... ¿Es la única que no está cumpliendo ahora? No, no, no quiere decir que eso, no. Nada más que ese día, cabalito, creo que el señor salió. La verdad, no fui yo la que actué, no le puedo decir la verdad. ¿Cuánto tiempo está clausurada? Aquí, en el precinto, mire, dice, está desde hoy día hasta el 13 de diciembre de 2018. ¿24 días? Sí, 24 días, esta es su tercera vez de clausura. ¿Qué va a pasar si rompe en el precinto? Aquí dice que, según el artículo 180 de la ley 2492, Código Tributario Boliviano, ya hay una... sobre controles de violar, rompiera o destruyera el precinto, ya los medios de control utilizados por la Administración Tributaria para el cumplimiento de la clausura será sancionado, dice, ya con pena primitiva de libertad de tres años. Tres a cinco años y una multa de 6.000 UFB.